¿Qué tal amigos? Aquí nos encontramos en la parcela y estamos recolectando hongo chiquinte o estanaca le dicen. Es un hongo comestible que se da en las chacas, cuando ya se secaron las chacas se da en este hongo. Miren como ven aquí, ya algo de recolección, vamos a seguir buscando en otras chacas secas. Acá como ven en la siguiente chaca, este no lo cosechamos y ya quedaron ahí pegados los hongos, ya están resecos. Es más difícil de digerirlos si se quieren consumir. Una más allá arribita debe haber más. Seguiremos buscando. Como ven aquí hay más donde recolectar. Ahí está, sabroso, se pueden hasta comer crudos. Bueno, está el conocido también como hongo zeta. Vamos a ir a la otra chaca, a ver si encontramos. Ahí está, hay más. Bien. Aquí hay más. Bien. Sabrosísimos. Miren amigos, ese sí tiene mucho. Hasta allá arriba también tiene. Bien. Órale. Órale. Órale amigos, aquí hay más. Y ya con eso lo hacemos. Para hacer un rico caldo de hongo. Sería en chilatol, el caldo que se hace, o si no en pique, bien sabroso también. O a la mexicana se puede también preparar este tipo de hongo. Gracias y nos vemos en el siguiente video.